En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios misericordioso y fiel esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás y el que mata debe ser llevado ante un tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado en un tribunal y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín y el que lo maldice merece el infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En la vida diaria, pero particularmente en este tiempo de cuaresma, quisiéramos aprender a ser cada día más abiertos al don de la misericordia que se expresa en el perdón y en la reconciliación. Y por eso, cuando probablemente en esta época incentivamos nuestra vida litúrgica, nuestros actos de piedad y demás sacrificios para vivir el auténtico espíritu del camino cuaresmal, quisiéramos más que nunca encarnar este Evangelio. Si camino del altar, si camino de la parroquia, si camino de mi acción pastoral, si camino de mi tarea laboral cada día, me acuerdo que hay algún hermano que tenga una queja contra mí, lo primero, sin demora, que voy a buscar hacer es reconciliarme con mi hermano, con mi hermana. Pidamos que en esta cuaresma se multipliquen las iniciativas, que busquen el avenimiento entre las personas, que nos deslejantemos para buscar caminos de reconciliación y de paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!